Antes de comenzar con el video estamos sorteando junto con League of Yaya Cápsulas de KDA que nuestros amigos de Riot Games nos dieron muy amablemente. Lo único que tienes que hacer es ir al link que estará en la descripción y seguir los pasos si ya estarías participando. El sorteo finaliza el 24 de diciembre, así que mucha suerte a todos. Ahora sí, sigamos con el video. ¡Celeste, pinta mi amilla pisador jugando a la pelota con... Soy, ahora soy una artista seria. Pinto chispiérnagas. ¡Ah, gravidad! ¿Cuál era la parte de arriba? La parte donde gotea la pintura, Soy. ¿Eres mitad persona mitad luna o eres la luna luna? Soy mortal y divina y soy la luna luna. La luna conoce muy bien esto de cambiar de fase. ¡Que no es una fase! ¡Esta soy yo de verdad! Soy, mira lo que encontré. Están hechas estrellas y crean estrellas. ¡Cool! Mira cómo vuelan hacia las estrellas. O invierte la gravedad y la polaridad y fíjate cómo se confunden. Soy, ¿te gusta la tarta de manzana solar? Pregúntate por qué convertí a Vivi en... ¡Las manzanas solares son geniales! ¡Me encantan con un poco de polvo de meteorito! ¡Wow! ¡Mira esta realidad! ¡Mira cuántas chispas! ¡Lo notaste! Dix estuvo practicando su chisporroteo espacial. ¿Lulu? ¡Hola! ¡Te extrañé mucho! ¿Qué haces ahí? Soy, estaba hablando con Cractopus. ¡Te manda saludos! ¡Yo también te extrañé! ¡Lulu! ¡Soy! El Crepúsculo se acerca. ¿Está dando saltitos? ¡Wow! ¡Mira esta realidad! ¡Mira cuántas chispas! Este mundo sucumbirá. Te quedará sola. Tengo amigos en otras dimensiones, tontín. El Real se casará con Lux y vivirán felices para siempre. ¿Pesadillas? ¡Ah, sí! Soñé que estaba frente a todos los aspectos y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Soy yo, su mensajera del Crepúsculo favorita. ¿Siguen peleando ustedes dos? Cada una tiene su propio lugar en los cielos, así que sí. ¡Hola! Soy yo, su mensajera del Crepúsculo favorita. ¿Siguen peleando ustedes dos? ¡Ella empezó! ¿Sabes que los principios básicos del espacio-tiempo aplican a realidades con menos de cinco dimensiones, no? Te escucho, niña brillante. La realidad no es más que tu mente que se desmorona por lo que no entiende, tontín. ¡Años y años de evidencia empírica! ¡Wow! ¿Eso es lo que creo? ¿Un rayispazo de alta densidad con enfoque óptico? ¡Ah! ¡Es sólo un rayo de la muerte! ¡El futuro está hecho de metal! ¿O sea, metal estrellado, metal burbujeante, metal rosa, metal brillante? Soy el mensajero de la gloriosa evolución. ¡Ay, no me digas! ¡Yo también soy una mensajera! ¿Qué es lo que más te ha gustado mensajear? ¡No me obligues a lastimarte, niña pequeña! ¡Sí, claro! ¡Víctor! ¡Es tan aburrido! ¡No le gusta el color rosa ni los pasteles! ¡No hay pastel para ti! ¡Eres flatulencia! Soy, ¿quieres ver qué tan buena es mi puntería? ¡Es un trato! ¡Lux! ¿Dónde estás? ¡Leo, ya encontraste a Lux! ¡Eh, eh, 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 eh! Tienes que mostrarme cómo usar un portal primero, ¿recuerdas? ¡Ah! ¡Antes eras más lindo! ¡Siempre quise montar una estrella fugaz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caíste de los cielos, dientros de mi corazón! ¿De Baja Aventuras? ¡Yo también voy! ¡Me encanta tu cinta! ¡Puedo tener una también! ¡Seamos amigos! ¡Protección a pleno! ¡Vuela libre! ¡Eres muy esponjoso! ¡Cialos, cielos, cielos! ¡Peluditos, chispitas, peluchispitas! ¡Déjame acariciarte! ¡Me encanta tu rostro! ¡Sí! ¡Llevaré contigo al lugar que esté entre dimensiones! ¡Haces que todo sea más divertido! ¡Me gusta tu nariz! ¡Ojalá la mía fuera así! ¡A ti a qué te huelen las estrellas! ¿Quién quiere visitar el targón? ¡Tú quieres! ¡Furritos! ¡Oigan, regresen! ¡Solo quiero jugar! ¡Están en mi cabello! ¡Están en mi cabello! ¡Eres adorable! ¡Demasiado adorable! ¡Tan! ¡Brillante! ¡Mira, te traje esta flor nocturna! ¿Quieres venir conmigo? ¿Puedo llamarte Chispitas? ¿A dónde volaría si tuviera alas? ¡Pum! 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 ¡Persígueme! 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 ¡Eres mucho más pequeño que mi perrito espacial! ¡Perrito, perrito, perrito! ¡Ay! ¡Me trajiste mi estrella favorita! ¡Esta constelación se llamará... ¡Esta constelación se llamará... ¡Cuerda de saltar! ¡Fideo, feroz! ¡A ver, ¿qué hiciste ahora? ¡Una carrera hasta la nebulosa! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Vamos a jugar! ¡Yo tengo el mismo foro! ¡Vamos a ser muy buenos amigos! ¡Oye, fue interesante de una vez! Supongo que no me lo dijiste a mí, Zoe ¡Cachorrito espacial! ¿Podemos jugar a las escondidas pronto? Una vez que esté libre, es lo segundo que voy a hacer ¿Tu estrella favorita? ¡Yo la creé! ¿La estrella de neutrones que titila debajo del escarabajo espacial de oro? ¡Es genial! ¡Mi nombre es Z-O-E! ¡Nadie se me parece! ¡Ay, genial! ¡Llegó Zoe! ¡Mi nombre es Z-O-E! ¡Nadie se me parece! ¡No! ¡Dragón espacial! ¡Hazme algo que tenga chispitas! ¿Querrías una montaña quemándose bajo el fuego estelar eterno? ¡Dragón espacial! ¡Hazme algo que tenga chispitas! Como si fuera tu juguete favorito que arde por toda la eternidad Acobardarse, rezar e implorar son reacciones aceptables ¡Lindo perrito espacial! ¡Puedes pedirme un bocadito cuando quieras! ¡Tengo un regalito para ti! ¡Pero tienes que ir por él! ¡Estoy muy digno! ¡¿Es ese mi cinturón de asteroides?! ¡Poderoso dragón! ¡Los celestiales te envían un mensaje urgente! Pero es que... ¡Para... Paradigma de temporal! ¿Qué haces por ahí? ¡Soy soy soy! ¿Cómo te llamas? ¡Vamos! ¡Persígueme! ¡Tú las traes! ¡Te encontré! ¡Fantástico! ¡Esto será divertidísimo! ¡Qué mareo! ¡No es justo! ¡La rueda gira! ¡El día se hace noche! ¡Hora de hacer colores! ¡El universo pide a Grisos un cambio! ¡Oh, eso creo! ¡En fin! ¡No eres de todos modos! ¡En tiempos de crisis, un aspecto desciende para proclamar la reforma de los mundos y comer pastel! ¡No! ¡Que no es de todos modos! ¡No es de los modos! ¡No es de los juegos! ¡No es! ¡No es de los juegos! ¡Usa las burbujas a mí! ¡Hora de la siesta! ¡Ey, hola! ¡Se te cayó esto! Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Eso es lo que tienes? La realidad no es más que tu mente que se desmorona por las cosas que no entiende, tontín. La bromista nunca pierde porque fue y cambia las reglas. ¡Mira esta realidad! ¡Mira cuantas chispas! Traigo un mensaje de... ¡Ay, oye, ¿qué es eso? ¿Siguen aquí, o qué? ¿Cómo se puede ser tan aburrido? Olvidaba lo lento que transcurre el tiempo. ¿Cómo va la cosa? Estuvo súper divertido y debes decir algo. ¡Ahí tienes tus chispitas! ¡Oh, sí! ¿Qué? ¿Por qué? ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer!